Nicaragua es reconocido como uno de los mejores productores de cacao fino. En aras de continuar promoviendo esta calidad, los cacauteros participarán de una feria donde impulsarán la producción nacional. En esta ocasión estamos celebrando un año más el Festival del Chocolate con la temática Nicaragua, cacao de origen, de regreso. Como organización nosotros estamos promoviendo un consumo responsable con los productos transformados a base de cacao. Cacao está catalogado como uno de los 10 superalimentos en el mundo. Nicaragua es reconocido como uno de los mejores productores de cacao fino y de aroma. La ICO lo ha certificado de esa forma y hoy en día está trabajando desde la Comisión del Cacao ir promoviendo el establecimiento de nuevos materiales para elevar rendimiento obviamente y esto nos llevaría a incrementar las exportaciones. En cuanto a cifras de exportaciones en los últimos meses, ¿qué ha significado para Nicaragua? Bueno, en los últimos meses ha sido una dinámica constante en la alza. Esperamos que a final de año por lo menos poder tener una producción de 8.000 toneladas métricas a nivel general, tanto de cacao fermentado como cacao rojo, que es uno de los más apetecidos hoy en día el cacao de Nicaragua por todos los sellos, por todo el aroma de sabor y fineza que tiene. Los productores están trascendiendo a la apertura de nuevos emprendimientos, aportando a la economía nacional. Hemos decidido apoyar esto porque como Amigos de la Tierra España, que somos una organización que tiene incidencia en diferentes áreas naturales y nuestra meta es conservar la biodiversidad y el medio ambiente, hemos visto una oportunidad de juntar a los productores de cacao de Río San Juan, que es una de las zonas de intervención de nosotros, principalmente en San Carlos, con transformadores de cacao, de tal manera que ellos puedan, los mismos productores, pequeños productores, que estoy hablando de dos a máxima tres manzanas, puedan ver que existen opciones de tener ingresos a través del cacao y que puedan conocer diferentes modelos de negocios para que ellos en un futuro puedan hacer sus emprendimientos. Van a estar 10 marcas y por nuestra parte, por el proyecto, van a estar asistiendo 15 productores que van a estar participando dentro de las actividades, los dos días del evento y los compañeros que van a estar apoyando acá de las marcas van a hacer diferentes actividades. La feria se realizará este fin de semana en el Hotel Intercontinental Metro Centro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.